Un amigo mío se ha ido a Marruecos, me ha traído esta preciosidad que es un pintalabios, vale, esto, esto, esto supuestamente es un pintalabios. Me lo ha traído envuelto en un plástico y yo cuando lo he visto le he dicho, ay muchas gracias, es una cazoleta para la cachimba tal, para la cachimba así. Lo vi así y dije, ¿qué es esto? Porque es que de verdad no sabía ni que existía, creo que debo de ser la única persona que no sabía lo que era esto. Entonces me dijo, coge tu dedo, chúpalo y haz así, por eso pues tiene estas cosas así de que me chupé el dedo y hice así. Y yo así y dije, ah, y me dice, póntelo en la boca, ya, y yo así, y yo, ¿qué es esto? Vamos a probarlo ya, tengo aquí el agua, lo voy a echar a full a ver qué ocurre. ¡Oh! ¡Hola! Esto no de... ¡Buah! Tío, es que soy tonta porque he echado todo el agua para intentar hacerme, no sé, el agua o algo, en plan, a ver qué pasa. Yo imaginándome que iba a ser mágico, me lo he cagado o algo porque mira cómo tengo las manos. Las manos sí que las tengo pigmentadas, pero al menos creo que por aquí sigue funcionando porque esta parte no la he mojado. Seguramente mañana que se seque y tal, pues quizás funcione. Voy a mojarme el dedo y voy a ponerlo... ¿Veis? Es que... ¡Hala! Cuando coges poquita agua... Cuando coges poca agua... ¡Mira, mira, mira, mira qué color más bonito! Está chulo. Eh, es que... Espera, no. No me lo puedo creer. Es que no se me va. Queda, es un color preciosamente natural. Lo único... Mis dientes... ¡Ay, que me pongo nerviosa porque se seca y luego es súper difícil de quitar! Es que es casi imposible. ¡Ah! Deja... ¡Dios! A ver, me estoy pasando, ¿vale? Parezco Heidi... Sí, sí, lo difumino un poco. Ahora mucho más bonito. Este sería el resultado. De verdad, desde mi sinceridad más profunda de mi corazón. ¿Vale? Es el pigmento más permanente y más natural que he probado en mi vida, ¿vale? En mi vida. Obviéndolo de los dientes, que se me ha colado por ahí todo rojo. Es precioso, es precioso.